Hoy, como todos los viernes, vamos a compartir el resumen semanal de Noticias Munices. El centro de zoonosis informa a la comunidad y en especial a los vecinos ubicados entre las calles Rincón, Talcahuano, Viamonte, Amejeiras, Antártida Argentina y Comandante Ilquat tengan precaución con sus mascotas y en lo posible las tengan dentro de su propiedad ya que se han producido hechos de supuestos envenenamientos de caninos. Desde zoonosis se realizó la necropsia correspondiente a las mascotas y se aguardan los resultados correspondientes. Ante la aparición de algún síntoma como salivación intensa, incoordinación o convulsión comunicarse inmediatamente con el centro de zoonosis 404844 o el centro de monitoreo 405100 y radicar la denuncia en la comisaría local. Este tipo de delitos, enmarcado en la ley 14.436 de protección de animales, señala el artículo primero que será penado con prisión de 15 días a un año al que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales. Este viernes 20 a las 20 horas estarán en nuestra radio, la radio REC FM 90.9 en vivo las voces de América. Una entrevista con sus integrantes y un show en vivo y en directo en nuestros estudios. El tradicional desfile de carrozas por el día de la primavera y en adhesión al 109 aniversario de Rivadavia se realizará el sábado 21 de septiembre a las 15 horas. El punto de partida será desde el polideportivo Manchita Victores y el final será en la parquización de la calle América. El domingo 22 de septiembre habrá una misa de acción de gracias por los 25 años del grupo Scout San Ruperto en el Campito Scout del Vivero Municipal. El domingo 22 a las 10.30 horas se realizará el acto oficial por los 50 años del Jardín 902 de Fortino Lavarría y a las 12.30 será el almuerzo en el Salón de Racing Fútbol Club. El 30 de septiembre a las 15.30 será la llegada de la cabalgata con recibimiento de la banda militar de Toay en la Plaza Colón. A las 16.30 horas Rodi Muscaripa, un espectáculo infantil en la Plaza Colón. A las 17.30 una batalla de rap en la Plaza Colón. A las 19.30 Jairo y Juan Carlos Baglieto en el Cine Teatro Español. Y a las 21 horas llegan los palmeras a la Plaza Colón. Esto es en el marco del 109 aniversario de Rivadavia. Llega el invierno y llega el momento de cuidarnos de un gran peligro para todos, el monóxido de carbono. Para eso, te recomendamos hacer revisar con un gasista matriculado todos los artefactos a gas de tu hogar. Controla que la llama de estufas, calefones, horno y cocina sean siempre azul. Si es naranja o amarilla, llama urgente a un gasista. Conserva siempre una entrada de aire en tu casa, ya sea un ventiluz, rejillas de ventilación o abrí apenas una ventana. Para calefaccionar tu casa, no utilices hornallas, ni el horno, ni calentadores a garrafa o querosén. Utiliza siempre artefactos con salida de aire al exterior. Para mayor seguridad, por las noches, apaga las estufas. El monóxido de carbono es imperceptible y no tiene ni color ni olor, por eso es tan peligroso. Ante síntomas como mareos, dolor de cabeza y vómitos, ventila urgente tu casa y comunicate con el servicio de guardia del hospital. Cuidemos la vida y la salud de nuestra familia. Evitemos la intoxicación por monóxido de carbono. Es un mensaje del gobierno municipal de Rivadavia. Gracias por ver el video.